Buenas tardes a todos, principalmente por el medio de comunicación que han atendido una vez más nuestras llamadas, aquí en este caso del Partido Popular, tanto a nivel de Córdoba, que tenemos aquí una vez más también y serán muchas más, Adolfo Molina, nuestro presidente y yo como portavoz pues da las gracias y en primer lugar pues contento, contento porque seguimos trabajando y luchando mucho por nuestro sector, que es el que más nos importa, que es el sector agrícola. El sector agrícola, en este caso, en este foro que hemos convocado hoy con expertos del sector para hablar tanto de la agricultura como de las nuevas tecnologías aplicadas también a ella. Bueno, nosotros y yo como portavoz pues también voy a hacer una serie de medidas, voy a anunciar una serie de medidas que ya hemos anunciado pero hoy en este foro pues la vamos a hacer público, como son, pues si yo y el pueblo de Palma quiere que sea su alcalde, que yo encantado, en el futuro, pues lo primero que haremos es bajar la presión fiscal pues tantos y tantos agricultores y a su sector, a la agroindustria, porque creo que este sector hay que apoyarlo para darle más dinamismo porque es motor de empleo, de riqueza y el motor principal es el motor económico tanto de Palma del Río como de la comarca. Eso no se nos va a olvidar nunca. También voy a anunciar una medida hoy porque nosotros que vamos a crear pues una concedería de agricultura apoyada por un consejo asesor agrícola, el cual pues apoye pues y estudie y esté sentado con el sector y con los diferentes agentes que intervienen, con todos los agentes que intervienen en el sector agrícola y en especial, por supuesto, nuestra tierra, que es la naranja, el cítrico, que tantos, que es verdadero que se le están dando a tantas y tantas familias y que hay que poner una solución. Ya antes de ayer pues ya estuvo aquí nuestra consejera, ¿verdad?, doña Carmen Crespo, pues tomando ya medidas y anunciando medidas que ya también los distintos medios pudieron comprobar in situ de que ya ha tenido una mesa de cítrico, que ha aprobado una serie de medidas económicas para que el sector siga y siga para adelante y siga progresando y luego sobre todo que se ha comprometido en un futuro muy cercano para asentarse con los diferentes, otra vez, sectores, cooperativas y diferentes agentes pues para hacer las cosas, no para hablar sino para actuar, que es muy importante actuar y eso el Partido Popular lo está haciendo de maravilla y nosotros, que somos trabajadores, como los que van desde aquí de Palma pues también le decimos a la ciudadanía que eso va a ser una realidad, si ellos quieren pues después de las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. También queremos en el sector, y ya termino, de la nueva tecnología poderle también poner en valor al centro tecnológico que tiene el Palma del Río que es un centro tecnológico que sí, que está inaugurado, que sí, que tiene su nombre que sí, que es bonito, pero que está vacío, que está vacío por dentro que no tiene dinamismo, que está falto de ideas y nosotros por supuesto le vamos a poner, pues también dotarlo con un órgano que lleve ese centro tecnológico y pues sobre todo que sea práctico que para eso está, no para lucirse, sino para crear operatividad. Ahí contaremos con la administración, contaremos con el sector evidentemente de la agricultura y la agricultura, con las empresas auxiliares y también crearemos el sector tan importante como es para la administración con I+.D. Eso es fundamental y eso va a ser una de nuestras prioridades poner en valor la nueva tecnología, el centro tecnológico, pero que sea práctico y sea eficiente. Y sin más, voy a pasar aquí a nuestro presidente, a Adolfo que para, también lo digo, un auténtico honor siempre, un auténtico placer viene casi semanalmente y lo esperamos también muchos días más porque sin duda está siendo una gran labor como presidente del Partido Popular a nivel de Córdoba y también como parlamentario que nos da voz a los palmeños y a la comarca en el Parlamento Andaluz. Muy bien, pues muchísimas gracias a Martín, muchas gracias a los medios de comunicación y bueno, hoy estamos celebrando una nueva edición o vamos a celebrar de las pequeñas convenciones o foros que estamos haciendo en todas las comarcas a lo largo y ancho de la provincia de cara a la preparación de las elecciones municipales que vamos a tener el próximo 26 de mayo. En estas convenciones estamos escuchando a expertos en diferentes materias y hemos tratado la despoblación, hemos tratado el turismo, hemos tratado, bueno, por supuesto el sector agrícola porque es común a toda la provincia y hoy aquí en concreto vamos a poder hablar de agricultura y vamos a poder hablar de nuevas tecnologías. Y con la presencia además importante de todos los candidatos de todos los municipios de la Vega del Guadalquivir que hoy nos acompañan, que van también a poder tomar la palabra y que van a poder demostrar cómo un partido que nace en los pueblos, como es el Partido Popular, que se debe a los pueblos y que tiene estructura y que tiene representación en todo y cada uno de los municipios de la provincia, tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad es ofrecerle a los ciudadanos los mejores candidatos de cara a las elecciones del 26 de mayo. Y eso es lo que hoy también entre ellos van a hablar y van a poder tomar la palabra para demostrar que en todo y cada uno de los municipios hoy de la Vega del Guadalquivir pues tenemos a los mejores candidatos que están escuchando y que están recorriendo sus pueblos calle a calle, hablando con los ciudadanos y ofreciéndole medidas y ofreciéndole alternativas y ofreciéndole futuro, como Martín ha hecho con todas esas medidas que va a llevar a cabo cuando sea el alcalde de Palma del Río. Y les decía antes que hablábamos de despoblación, que es un problema ahora mismo común a muchísimos municipios de la provincia y que ahí es clave que haya oportunidades. Y las nuevas tecnologías son una oportunidad para igualar los servicios que tienen que tener los ciudadanos independientemente del municipio en el que vivan. Y que para que puedan desarrollar su vida y que puedan desarrollar laboralmente y puedan tener futuro en los pueblos de toda la provincia, pues necesitamos llevar esas nuevas tecnologías a todos los rincones de la provincia. De eso vamos a hablar hoy, aplicado además a algo tan importante como es la agricultura. El otro día celebramos ya la clausura del 50 aniversario de la Escuela de Agrónomos, que tanto trabajo ha hecho para la modernización de los cultivos y para cómo podemos crear riqueza con la aplicación de esas nuevas tecnologías. Y eso lo vamos a escuchar hoy de la mano de tres expertos. Y yo termino ya porque veníamos a hablar y todo esto venía enmarcado en las elecciones municipales. Pero claro, nos han convocado unas elecciones generales un mes antes, el 28 de abril. Unas elecciones generales que vamos a estar de campaña en Semana Santa. Aunque nosotros, como ya hemos dicho, vamos a dedicarnos esa semana a respetar nuestras tradiciones y a estar compartiendo esos días tan importantes para todos y no haciendo campaña. Pero es importante que los ciudadanos de cara al 28 de abril también sepan que nos estamos jugando nuestro país, nos estamos jugando el futuro de España. Y que necesitamos un gobierno que se ponga del lado de la Constitución, que se ponga del lado de los que quieren una España unida, de los que se ponga del lado de los que quieren una España con trabajo, de los que se ponen del lado. Y mañana es 8 de marzo de esa España donde la brecha salarial hay que seguir trabajando para disminuirla, donde tenemos que conciliar, las mujeres tienen que poder conciliar con su vida laboral, donde el gobierno de Mariano Rajoy abandonó el gobierno con el mayor número de mujeres trabajando de nunca en la historia de nuestro país, algo que después de 8 meses de gobierno de Partido Socialista y Pedro Sánchez, pues estamos viendo como ha habido un aumento en el desempleo femenino importante y todo eso nos lo jugamos el 28 de abril. Con lo que vamos a ponernos a trabajar con nuestros candidatos, no solo para esas elecciones tan importantes en todos los pueblos municipales para el 26 de mayo, sino también pensando en esas elecciones donde nos estamos jugando el futuro de España el próximo 28 de abril.